El proyecto surgió hace ya unos cuantos años, seis años, también sí que no es que haya surgido en un año concreto, sino que es un poco una lógica del trabajo de los directores, en este caso de Elena Girón y Samuel Delgado, y en el que, pues un poco siguiendo su línea de investigación y de trabajo, y en ese salto al documental decidimos, como hace seis años, empezar a crear una historia en la que se cuestione hace un poquito, bueno, un poquito no, un bastante, un muchito, el cómo se construye el relato, quién hace el relato histórico, y en ese sentido el cine, ¿no?, tiene la capacidad de crear historias y de construir relatos, y nosotros a partir de ahí pensamos en la idea de hacer una película en la que dijéramos, ¿qué pasaría si, no?, ¿qué pasaría si, en este caso, unos marineros deciden abortar la misión de Colón y deciden abandonarlo y huir con la vela mayor del barco, no?, entonces, ¿qué pasaría si Colón no llegase a América? La película está basada, o arranca en el año 1492, un año que evidentemente cambia el destino del mundo, y es una película que para nosotros era importante cuestionarnos esa idea de la colonización de América, ¿no?, y el descubrimiento de América, y de cómo algo que se nos ha vendido como algo que es histórico y demás, cuánto tiene de mito, cuánto tiene de realidad, y sobre todo, cuánto tiene de épico y de heroico. ¿Escoites eso? ¿O qué? Escoite ahí un ruido. Yo no escoito nada. Ya hay mucho que partieron. En aquella vía que ahora no sé qué terra. Pronto vendrán a por la vela, Colón nunca se irá sin ella. La película está rodada en Galicia y en Canarias. La parte de los hombres es Canarias y la parte de las mujeres es Galicia. En ese sentido también hay que destacar que es una película coproducida además de Galicia, Canarias y Colombia. En ese sentido es importante señalar, no solo por la historia, sino también por lo que significa en estos momentos en el cine español. Se está dando un fenómeno de nuevas tendencias o de un cine un tanto diferente que nace o que aparece sobre todo en regiones que no son hegemónicas o tradicionalmente los centros de producción de España. Nosotros somos territorios periféricos o ultraperiféricos, como es el caso de Canarias y creo que es muy interesante también el mostrar otra realidad de un estado como es el estado español. Yo no pienso quedar en esta isla. Rodar una película siempre es un reto y siempre para mí poner una cámara a rodar sobre un tripode que es ya difícil de por sí y en este caso la película es un primer largometraje por lo tanto asumes unas complicaciones, unas dudas, en sí mismo dar el salto ese, pues sí que es importante. Y luego en cuanto a la producción, sobre todo creo que era el mezclar esos dos universos, el gallego y el canario, y que conectasen, que dialogasen esos espacios, los territorios que en nuestra cabeza en principio son muy diferentes y al final creo que funciona. En cuanto a la puesta en la dirección de arte, la puesta en escena, al final trabajamos con elementos básicos como es la naturaleza, son personajes que caminan por la naturaleza, que se desplazan por la naturaleza y la naturaleza permanece en el tiempo. En ese sentido si buscas espacios naturales autóctonos, un bosque hace 500 años es el mismo bosque actual. A lo mejor sí que hay ciertas complicaciones precisamente por cómo nos estamos cargando la naturaleza y en Galicia sí que puede ser más difícil encontrar los bosques autóctonos por el desarrollo de los eucaliptos, por ejemplo, que es una presencia demasiado grande. Y en cuanto a los elementos de atreto y demás, son muy poquitos, pero son como elementos muy importantes. Esa vela de los propios marineros, pues hay que hacer un proceso de investigación, de que hemos una vela mayor, con qué tejidos y demás, y si queda más trabajar el tejido, trabajar las texturas, porque al final eso es lo que se ve en la pantalla y lo que pasa. Escoita. Fuego. 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 Corax, que es el preludio de lo que esperemos sea un largo, que se materialice a lo largo del próximo año, y está codirigido por Lois Patiño, que es un cineasta gallego, y Matías Piñeiro, director argentino con ascendencia también gallega. Es un trabajo en el que se mezclan los dos universos, los dos mundos con los que trabajan los directores. Es una adaptación, una pequeña adaptación de una parte de La Tempestad, de William Shakespeare, Matías Piñeiro hacía ese desarrollo con Shakespeare, siempre como punto de partida, y el paisaje, la contemplación, el cinema sensorial de Lois Patiño. Por supuesto que os invito a verlo.